Nos acompaña Gabriela, Gabriela viene desde San Pedro Sula el día de hoy. Están haciendo esa lucha, esa conciencia para que los incluyan en la sociedad. Sí, la marcha es porque es el 17 de mayo, conmemoración a la homo-lesbo-transfobia. Lo que ya no queremos es más fobia hacia la población, pero no más discriminación hacia nosotras. También la lucha es que estamos porque vamos para el Congreso donde vamos a presentar la ley de identidad de género para que ya se nos respeten los derechos como mujeres trans. Ustedes tienen promesa por parte de algunos diputados para que les reciban esa ley, ¿verdad? Sí, ya tenemos unos cuantos diputados, el cual van a bajar ahorita cuando nosotras lleguemos a entregarles la ley a ellos. Igual también voy a presentar un informe que yo presenté en Huanchito sobre la problemática y la violencia de las muertes que tenemos nosotras como mujeres trans aquí en Honduras. ¿Alrededor de 200 personas han asesinado por ser lesbiana o ser gay o ser transexual? Sí, en sí es un número aproximado porque habría mucho más, ¿verdad? Si hubiera una donde se identificaran bien los cuerpos cuando están muertos, ¿verdad? Pero hay unos cuerpos que no se identifican, entonces hubieran más. Pero sí, ahorita esa es la cantidad que hay y igual estamos luchando para que ya no haya más muertes violentas hacia la población. Gabriela Redondo, ¿quiénes son aquellos diputados que les han prometido a ustedes que van a luchar por esa ley? Pues en realidad no tengo nombre porque hay unos que habían dicho que sí y otros se han retirado, pero ahorita ya creo que estamos haciendo las últimas confirmaciones, lo cual los nombres no los tengo. ¿Se les está representando por parte del Estado a ustedes? Ahorita sí, a la llegada que vamos, ahorita parte del Estado nos está apoyando una parte, pero sabemos que no sabemos si estamos bien, ¿verdad? Pero estamos haciendo la lucha y la lucha continuará para siempre hasta que todo esté bien y que una ley se nos otorgue la ley de identidad de género para que ya termine todo esto. Le explicamos un poquito a toda la gente, esta ley consiste en que se les cambie el nombre, prácticamente que se les respete en los centros de salud. Sí, es la ley de identidad de género donde el registro nacional de las personas nos cambien ya la identidad, como somos nosotras, ¿verdad? Que nos cambien la fotografía, que ya nos cambien el nombre, el cual nosotros optamos como mujeres transexuales. Pero no estamos hablando de matrimonios igualitarios ni de... A nosotras ahorita no necesitamos un matrimonio igualitario, no sé tal vez otras personas, pero nosotras como mujeres transexuales no necesitamos un matrimonio igualitario ahorita. ¿Ni adopción? Ni adopción, simplemente queremos una ley de identidad de género donde se nos cambien la fotografía y el nombre de nuestra cédula para ya no sufrir discriminación por la sociedad. Muchísimas gracias, bueno, eso es lo que está ocurriendo, van por el Boulevard Suyapa, donde están tanto lesbianas, gays, las chicas trans y toda la diversidad sexual de Honduras. Hoy, compañeros, en el estudio pasó algo histórico y es que se hizo una bandera multicolor en el edificio de desarrollo social, de desarrollo e inclusión social y también en el PANI. Entonces, dentro de lo que cabe, este grupo vulnerable ha avanzado en materia de que ellos quieren y el día de hoy van a presentar una propuesta de ley para que se les respete y también que se les cambie el nombre. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que les podemos informar, ha venido bastante gente. Vamos a tratar también de conversar con la Defensora de Derechos Humanos, Sandra Zambrano. No, observamos poca gente en comparación al año pasado. Bueno, lo importante es que no se olvide de conmemorar el día contra la homo, lesbofobia y transfobia en el país. Sabemos que en la manera de cómo, si nos demovilizamos, no se va a despertar la conciencia. Las autoridades deben de saber que existimos, que estamos aquí defendiendo los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y que son seres humanos igual que el resto de la sociedad hondureña, que no debe ser excluida, que no debe ser discriminada y que más bien debe ser protegido sus garantías constitucionales. Muchísimas gracias a Sandra Zambrano, ella es Defensora de Derechos Humanos en nuestro país. Y eso es lo que está ocurriendo en esta zona de la capital, donde se está llevando a cabo esta marcha en lucha por parte de los gays, lesbianas y transgénero que están realizando esta marcha que se dirige hacia el Congreso Nacional llevando una iniciativa de ley. Compañeros, si no tienen alguna consulta en estudio, yo retorno con ustedes. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué no hablo? Yo quiero antes que hable con la que lleva la corona. ¿Quién es ella? Hable con ella, pregúntele ahí cuál es su opinión, Brenda Moncada. Ahorita le preguntamos, don Eduardo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rubí Ferreira, soy la Miss Arcoiris de Honduras. ¿De dónde es? Soy de aquí, de la ciudad de Tegucigalpa. Observamos un rótulo, golpes y ya también arreglada. Donde es Celantia, después cuando a mí me golpearon en la marcha del año pasado, yo salí golpeada, pero ahora salgo como una reina de belleza. ¿Es del grupo de las chicas trans? No, soy del grupo Arcoiris de Honduras. Soy la Miss Arcoiris de Honduras. ¿Usted a qué se dedica? ¿Estudia, trabaja? Bueno, yo estudio y trabajo, pero el estudio lo he dejado atrás por nuestra identidad de género y le ayudo a mi madre en el trabajo que ella realiza. ¿Dónde estudia? ¿Dónde estudiaba? Bueno, estudiaba en el Instituto Igueras. Todo, todo. ¿Y por la discriminación se tuvo que salir? Por el estigma y la discriminación que hay en nuestro país, ya que nosotros tenemos que ser elevadamente como una persona humana y no tiene que haber ninguna diferencia porque todos tenemos nuestros derechos y exigimos nuestros derechos como ciudadanos hondureños y ciudadanas hondureñas. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 27 años. ¿A los cuántos años usted quiso transformarse de esta forma? Yo me transformé a los 16 años con el apoyo de mi mamá y el apoyo de las personas que me quieren. ¿Tuvo aceptación en su familia o rechazo? Sí, yo tuve una aceptación en mi familia, lo cual yo les agradezco mucho y la aceptación de la sociedad que me conoce, de las pocas personas que me conocen. Muchísimas gracias. Bueno, don Eduardo, mire, aquí hay un grupo amplio que se ha unido a esta manifestación. No sé si tienen alguna consulta o retorno con ustedes. Bueno, en primer lugar, Brenda quería saber si tiene pareja y miro a muchachos, hombres allá, ¿son homosexuales ellos? Porque me imagino que ahí se identifican, miro allá, primero si tiene pareja ella y segundo, que me entreviste ahí a estos muchachos, ¿son ellos o...? ¿Se andan ahí? ¿Se andan ahí? ¿Están en el grupo? Sí, ahorita mismo. Es otra cosa, hoy uno tiene que tener cuidado, porque si te enamoras de una mujer te puede... A mí me impresionó la prenda de la muchacha que entrevista. Las mujeres gays, las mujeres lesbianas, pasan peleando con los hombres por las mujeres. A mí me impresionó... Uy, casi le pegan a uno. Son bárbaras. Sí, son bárbaras. Una jodida esa me quitó una novia. Sí, hombre. ¿Ah? Una jodida esa me quitó una novia. ¿De serio, tonto? No, le hablo el cero. Bueno. Porque estaba así, jote. Ah, bueno. Brenda, Brenda. Usted malinterpreta. Brenda. Una lesbiana me quitó una novia. Brenda. Don Eduardo, ahorita le consultamos a Rubí. Rubí, ¿usted tiene pareja? Bueno, yo tengo pareja. Sí la tengo y lo amo mucho. A pesar que no está conmigo, pero a la distancia yo lo amo. ¿Cómo a la distancia? ¿No está en Honduras? No, él está en Honduras, pero no vive conmigo. ¿Y dónde está? ¿Quién es él? ¿De qué? Bueno, el tema es muy personal, pero yo te lo voy a decir. Él no vive, él vive en el departamento de Dan Lee, pero él siempre está conmigo. ¿Y es gay? No. Él es un hombre heterosexual y lo cual se enamoró de mí por mi apariencia femenina. ¿Con otras? Bueno, increíble. Pero vamos a seguir con lo que usted consulta, don Eduardo, porque así como mencionó, sí hay presencia por parte de hombres que han venido a esta manifestación y desde ya le vamos a preguntar si son gays. Sabemos que pertenecen al grupo Arcoíris. Vamos a consultarle. ¿Cuál es su nombre? Emanuel, mucho gusto. Emanuel, ¿usted es gay? Sí. ¿Y los que van en esta banda, los que van en este grupo, son gays? No todos, pero sí. ¿Es defensora de derechos? Exactamente. Estamos defendiendo nuestros derechos. La verdad que últimamente se ha dado mucho la violencia en contra de nuestra comunidad. Entonces nosotros estamos defendiendo estos derechos para que ya no terminen, cesen estos arraigos que se han dado contra nosotros y contra toda la comunidad. Sabemos que existen varios tipos de gays. Los que son transgéneros, que les gusta vestirse a mujeres, los que son hombres, en su caso observamos que se viste como hombre. ¿Usted tiene pared? Eso es algo bien personal. Yo le contesté, sí o dos. Sí. Sí, sí tiene pared. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, confirmado, hay algunos defensores de derechos humanos de las diferentes organizaciones que han venido, pero en su mayoría son de la diversidad sexual de nuestro país. Aquí observamos también otra persona. ¿Cuál es su nombre? Daniela Sáenz. ¿De dónde es, Dani? De Tegucigalpa. ¿Usted tiene pareja? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué tomó la decisión usted de ser trans? En sí no soy trans, pero sí para estar en la marcha y exigir justicia al gobierno de la república por todas las trans que han muerto en este país. ¿Se tarda usted en transformarse, maquillarse? ¿Es cabello propio? No, no, es peluca y sí me tarda. ¿Cuánto más o menos aproximadamente? Media hora. ¿Y le gusta más el aspecto como mujer o como hombre? Como mujer. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que nos han dicho y van para el Congreso Nacional, don Eduardo, todas estas personas a exigir una ley en el cual se les respete sus derechos y también se les cambie la identidad. No sé si tienen alguna consulta. Gracias.